Tercer paso, un Reserves a profundidad. Entonces vamos a buscar un poco más en eBay, en Amazon, productos que podemos traer. Hay muchísimos productos de alto valor que no existen en las tiendas, en los supermercados, en ningún lugar. Y ese producto, de esos productos que les estoy hablando, que consiguen en Aliexpress, que lo habíamos mirado el miércoles, es uno de los productos que está vendiendo Eduardo. Un producto que acá no se consigue en ningún supermercado, en ninguna tienda, en ninguna cadena. Es un producto que él está vendiendo y lo puede vender muy alto. El costo del producto, en dólares, es de 1.5, 2 dólares, y lo está vendiendo en 15 dólares. Entonces es bastante diferencia. Deja buena plata y está multiplicando por 4, por 5. Paso número 4. Crear un plan. Saber qué y cómo es poder crear nuestro cuadro DOFA y nuestro cuadro Canvas. Es muy importante que tú sepas qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, que lo tengas súper claro. Paso número 5. Tener el cronograma y la estructura de trabajo. Es súper importante. Oye, ya he puesto el Skype en silencio. Perdón. Es súper importante. Prueba a tu ser. Es súper importante la organización. Por eso, los chinos o los asiáticos no nos superan por inteligencia, nos superan por organización y disciplina. Así que hay que ser súper organizados. Paso número 6. Diseño, creación de la tienda de Shopify. Hablábamos un poco de los dominios, de las pasarelas de pago, condiciones de privacidad, contacto, etc. Cómo se creaba la página, algunos pasos de cómo podía crear la página. Paso número 7. Continuamos con el diseño de la creación de la tienda en el home, donde hablábamos de los temas, que el tema es como tú vistes a la persona, como tú vistes a la tienda. O sea, no es lo mismo tú ver una persona mal vestida a ver una persona súper bien vestida. Eso le da muchísimo valor, ¿no? Es como si tú ves en la calle y una persona, un vagabundo, te pide dinero, tú no le das dinero. Pero si ese mismo vagabundo es la misma persona, se viste con ropa de marca y te pide dinero, seguramente le vas a dar dinero, si te pide una ayuda. Así que ese es el paso número 7. Paso número 8 es la creación y diseño de las aplicaciones. Disculpen si mis niñas gritan. No me voy a la oficina porque me da miedo que el internet allá se caiga. Acá tengo 100 megas de fibra óptica. Seguimos, paso número 8. Hablamos de todas las aplicaciones que nosotros utilizamos y manejamos, les recomendamos. Paso número 9, el tema gráfico de banners, imágenes, donde los puedan conseguir. En Upwork, en Fiverr, ahí se puede apalancar muchísimo. Paso número 10, diseño de fondos, paquetes de compra, me merecías. Cómo pueden subir el valor de las cosas, cómo pueden hacer que la gente pague más, cómo pueden hacer que la gente pague más. Realmente es el secreto de todo, que pague más. Por eso ustedes ven muchísimo en la calle que dicen, lleva uno por 10 dólares, pero si llevas dos, llévalos por 15. Dice, tú crees que es una ganga y, bueno, para ti, para el consumidor es una ganga, pero es una ganga más grande para el que lo está vendiendo. Porque te estoy obligando a subir el valor de tu compra, dándote un descuento, dándote un incentivo, entre comillas, para que tú lleves esa compra. Entonces, ahí nos habíamos quedado. ¡Ay, perdón! De paso, ahí nos habíamos quedado. Ahora sí podemos ir un poquito más lento. ¿Algo que puedas decir, digamos, sí, mi trastoso? Bueno, ahí está el resumen, amigos. Gentileza para los que se vienen recién conectando y contextualizando. Tenemos ya hartas preguntas. Hay gente que está haciendo algunas preguntas interesantes. Por ejemplo, si se puede uno prescindir de los panels. Yo sé que nos van a comentar algo de los panels. Entonces, esperemos, Álvaro, a que Germán toque ese punto. Bernardo, ya llegó. Listo, Bernardo Camusei, que tiene una pizzería y puede aumentar las ventas de su pizzería utilizando los trucos, técnicas, estrategias y principios que nos enseña Germán. Francisco preguntando ¿Cómo configuro mis palabras claves en Google Ads? Muy bien, muy bien. Seguramente vamos a tocar ese tema. Sergio, mucho tráfico por Santiago. Sí, claro. Bueno, es que ahora particularmente hay una protesta en el metro tren y está un poco complicado el tráfico para llegar a las oficinas. Pero muchachos, son las 7 de la tarde. El metro lo cerraron a las 4 y ya deberían estar todos en sus casas. Así que estamos todo bien. Y bueno, que pregunta acá por el mundo del acuarismo. Acuarios, peces. Bueno, veamos qué nos tiene que decir Germán respecto de todas estas cosas. Súper. Miren, hay algo que tienen que aprovechar. El mundo digital es un mundo que en los países suramericanos como Chile, Argentina, son los países más abajo, no se utiliza. No hay personas que enseñen. No hay academia. Son muy pocas. Son contadas. Así que las personas, como dice por ahí el bicho, el que pega primero pega más fuerte, así es. Si llegamos a una pizzería y la pizzería empieza a ser una estrategia de marketing, no tiene que gastarse millones, se gastará 100 dólares al mes para poder hacer mil, dos mil, tres mil dólares en ventas que no tenían. Porque hoy en día, tú sales a la calle, por un lado, por un lado es triste que tú sales a la calle con amigos, con familiares y todo el mundo es así. Parecen zombies. Por un lado es triste, por el otro lado es muy feliz cuando tú monetizas a esas personas. ¿Sí? Entonces, pues, me da tristeza, pero felicidad al mismo tiempo. Así que ustedes tienen que aprovechar y ver las cosas malas, convertirlas en buenas. Aprovechen que todo el mundo está detrás de un celular, revisan el celular mínimo unas 35 veces al día lo que es redes sociales, abren y en cualquier momento están abriendo, no leen libros y ahí es donde viene la publicidad. Entonces, esos 21 pasos son para negocios que ya existen físicos, como la pizzería, el amigo de la pizzería, como para el amigo Osvaldo que tiene un mundo de acuarismo, tú vas a Google y empiezas a mirar que no hay nadie de acuarismo. Entonces, y para personas que dicen que yo quiero emprender, quiero traer productos nuevos, quiero comercializar lo que la gente no tiene. El Internet es la manera de apalancarse. Fuertemente, te apalancas. Ahora, tú siempre, sí o sí tienes que vender y eso es lo que es el marketing. Marketing y publicidad son dos cosas muy diferentes. El marketing es donde vamos a buscar ventas, estamos haciendo un trabajo para buscar ventas. Publicidad es cuando tú vas en la calle y ves una valla publicitaria y bueno, a fin de cuentas esa valla no hace mucho, sencillamente pues hace un tema psicológico pero no está haciendo las ventas, la persona no dice oye, llegué a tu pizzería porque vi esa publicidad, tienes que hacer un trabajo de marketing. Entonces, vamos a comenzar con los 11 pasos. El primer, bueno, el paso número 11, diseño de audiovisuales completo. ¿Qué es el diseño de audiovisuales? Es donde creamos los videos AdSets que son los videos para los anuncios. Debemos crear un video viral, es lo que decimos, un video viral cuando ustedes venden esos videos que, pucha, qué video tan bacano, todo el mundo comenta, todo el mundo pueda share, todo el mundo da like, eso es un video viral. Se crea un video review, un video review en donde tú das una revisión de ese producto, tres videos testimoniales y dos videos de Instagram historias, esto para empezar a darle fuerza, pero aquí el que más vale es el video viral. Todos estos segundos, perdón, todos estos videos pues tienen algunas especificaciones como por ejemplo las medidas, como por ejemplo el tiempo, que no pasen más de 59 segundos para que puedan visualizarse en Instagram. Hay que hacer también videos post-purches después de la venta, cuando se está haciendo la venta o después de la venta, que es el video de upsell, cuando la persona está comprando el upsell es que queremos venderle otra cosa en el mismo momento, lo que yo les decía, estás comprando el producto de 10 dólares y le digo, mira, llévate 2 por 15, ese es el upsell, queremos hacer el downsell que es buscar incentivos para que la persona haga más compras y el video de gracias. Y en temas de imágenes que es lo que vamos a utilizar, vamos a utilizar 5 imágenes de producto bien hechas, 10 imágenes entre comillas, lifestyle casuales, GIFs y thumbnails. Thumbnails es cuando tú vas a ver el video y el video no se le ha dado play, vas a ver una imagen que llama muchísimo la atención. ¿Tú te refieres a este set de videos por cada producto? No, por un producto, todo eso es lo que tiene que tener un producto. Perfecto. Todos estos check marks es para un producto. Nosotros contratamos con una agencia que nos conocemos desde que comenzaron que se llama Econbeats, son muy buenos, pero puede ser que el precio sea bastante alto, el precio de Econbeats por todo el paquete cobran 6 mil dólares, ¿sí? Que a ellos lo mencionan, todo lo que les acabé de mencionar cobran 6 mil dólares, pero pueden apoyarse con ellos, de pronto hacer un video viral, ellos muestran la diferencia un video viral mil dólares, un video viral pro dos mil dólares y en esto hay que invertir porque ustedes hoy en día pues el que está en el internet va a mirar imágenes y videos, uno no lee, uno necesita que la imagen lo diga todo, entonces por eso el thumbnail tiene que hablar prácticamente de lo que es el video, tiene que ser muy llamativo, tiene que coger la se me olvidó la palabra, tienes cuando estás haciendo el scroll down, bajando, viendo las historias o lo que sea en el Facebook, te haga frenar, psicológicamente te haga frenar y diga esto me llama la atención, quiero ver el video, entonces nosotros recomendamos, trabajamos con EconBits desde hace mucho, hemos hecho muchísimos trabajos, hemos invertido más de 30 mil, 40 mil dólares con ellos en videos e imágenes o pueden ir a App World o pueden ir a Freelance o localmente busquen una agencia para que les saquen un buen video, pero consulta, ¿qué pasa con el tema del idioma? EconBits es en inglés, español, ¿qué pasa con los guiones? Ok, en el tema de video viral normalmente no son hablados, son subtitulados, los videos siempre van a ser subtitulados a menos del video, todos van a ser subtitulados, o sea, la gente no habla, ¿sí? Podemos poner acá, de pronto la gente puede entrar, pero pueden ver acá porque esta es una página que no ven en 46 segundos que es un video pro viral para que tengan una idea. ¡Suscríbete! 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 Viral Pro, obviamente el tema del lenguaje tú les puedes decir, mira, no pongan testimonial ¿sí? tú dan las pautas, pero prácticamente cuando tú compras, ellos te mandan un Typeform, tú duras como media hora llenándolo y ellos lo hacen todo, son buenísimos en ese tema, son buenísimos, son los mejores en ese tema, pero si no lo pueden hacer localmente, si quieren ir a la fija, van con Econbit, 100% recomendado por nosotros, trabajamos directamente con ellos, entonces la parte de diseño la pueden hacer con ellos mismos